Hey hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos en Minecraft y bueno vamos a jugar unas partidas a Edward que la verdad me apetece muchísimo subirlo hoy Así que chicos reventa el botón de like para más videos de este estilo y nos vemos en la primera partida Y bueno pues estamos en la primera partida toda así que venga vamos a comenzar Vamos a coger bastante iron, he empezado un poquitín más tarde porque el programa no me estaba grabando el audio O sea que lo he tenido que parar y volver a configurar así que venga vamos por aquí Vale perfecto vamos a proteger nuestro huevo como siempre vale perfecto Esta sala la verdad es que llevo sin jugar en este mapa muchísimo y esta sala la verdad que para el huevo queda perfecto O sea es casi imposible destruir, bueno casi imposible tampoco vale pero más o menos yo me entiendo Vale eso de igual no lo voy a tapar si total no creo que puedan hacerme mucho así que venga Vamos a coger por aquí más iron y vamos a comprar comida porque la comida es súper importante en este modo de juego Si no quieres morir pronto vale perfecto necesito ahora mismo un pico y la verdad es que no sé por qué Y mi espada No me digas que he tirado la espada LOL que cosa más extraña no Ah no que está aquí Buah me había cagado digo yo en plan ya he perdido la espada que tanto me gusta Vale perfecto por aquí vamos a comprarnos el pico este porque otro lo podemos comprarnos Y bueno comiendo todas esas cositas tenemos lo que esto está roto no sé por qué O sea en plan los generadores aquí no van Vale perfecto eh bueno voy a comprar más eh bloques que los necesitamos Vale venga perfecto eh este ya está en el medio Que es el azul o sea yo creo que me voy para la isla naranja que no sé si está por aquí No no está pero bueno da igual me voy así llego a la otra isla Vale perfecto sin desperdiciar tantos bloques por favor José Y venga vamos a intentar sacarnos una partida decente Venga Perfecto Llegamos en un momentito Bueno ya que estamos este huevo también lo voy a destruir si total Venga perfecto Vamos a construir un poquitín Tío por qué no me deja construir Vale y aquí tampoco O sea tío por qué no me deja construir en serio No me deja construir en ningún lado Ahora Ah vale caí a escalera Vale si este equipo no tiene huevo obviamente Si no está Vale venga perfecto pues nada vamos a construir para la siguiente isla Y a ver si por lo menos nos podemos cargar un huevo Porque si no lo veo bastante complicado de ganar eh Si no destruimos huevo poco vamos a hacer Así que venga perfecto Vamos a llegar Vale venga perfecto Vale me ha visto me ha visto me ha visto Me ha visto Venga Hasta luego compañero Voy a intentar subir como se sube por aquí Casi 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 pero no Vale venga perfecto Destruyo el huevo Vale muerto Vale ¿Dónde vas compañero? Muy bien muerto El yellow tiene huevo Si pues nada vamos a ir a por el O sea me van a matar Pero bueno no pasa nada O sea yo pensaba que vamos No tío ¿Ves? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué me tira? ¿Por qué no me deja construir? Bueno da igual me he cargado un huevo Vale 26 solamente Vale venga perfecto Vamos a equiparnos antes de que vengan Vale venga perfecto Vamos a equiparnos antes de que vengan Porque en serio Vaya vaya mierda eh Vale 34 No Vale el red ya no tiene huevo Perfecto 32 de iron Vale vamos a comprar bloques Que tío me vas a dejar pedir bloques Bueno pues nada Ahora O sea que lag no Que lag hay hoy en el servidor O sea nunca suele haber tanto lag Pero bueno hoy si Vale venga perfecto Pues nada Vamos a comprar unos bloques Que los necesitamos Vale bloques no arma Tío que raro Está hoy el servidor Eh vale Me voy para la siguiente isla Porque aquí tendremos más iron Que aquí como no lo hemos utilizado Pues la verdad no viene de lujo Vale venga perfecto Eh vamos a comprar unos bloques Vale venga perfecto Ahora compramos un pico Vale este Y yo creo que ya con esto es suficiente Así que venga Nos vamos a ir de aquí Vale sin caernos Uy casi me caigo tío Si es que tengo el presentimiento De que me voy a caer Vale voy a construir A ver si me deja construir Porque si no me deja A ver aquí puedo Lo voy a poner antes de caerme Vale si si puedo Tío es que antes no me ha dejado O sea ahí no me ha dejado No se por qué No lo entiendo Vale venga Construirme en un momentito Vale Me intenta ganar Arturo Y se ha caído tío En serio se ha caído Pobrecito tío Es que ahora tengo ventaja Ahora me he dado penilla Vale si si compañero Que ataque crees que me va a ganar Vale venga Vamos a su huevo En un momentito Si dice no please Lo siento Tengo que matarte Tengo que matarte Que me tengo que sacar Un buen video Vale venga Perfecto Venga huevo destruido Es que pretende hacerme Intentar a tirarme No tío Que caprón tío Que capullo Me lo he intentado hacer Bueno ahora va a morir Ahora va a morir Pero vamos Si 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 Espérate Crack Yo revivo tú no Vale un momentito Venga nos compramos la armadura Esta es la partida más No se como llamarla La partida más rara del mundo Vale venga Vamos por aquí Perfecto Vamos a comprar una espada Y bloque Vale espada Esta misma Vale 32 Y bloque Necesito bloque Vale perfecto Tengo 48 por ahora Vale viene Este viene para acá Con dos pares Pero mi isla está A tomar por culo Vale perfecto Vamos a comprar Más bloque Vamos a comprar comida Antes de que este venga Vale nada Voy a matarlo Vale está aquí no Si si te he visto Te he visto Te he visto Crack Te he visto Te he visto Hasta luego compañero Has sido eliminado Que crack Que crack Vale venga perfecto Vamos a comprar comida El cual Cuantos quedan O sea quedan El gris Vale venga Vamos a bajar aquí abajo No se cuales quedan Es verdad Vale De esto no me fío Ni un pelo Vale vamos a comprar Bueno vamos a coger diamantes Que me viene de lujo Y a ver si veo Vale gente con Fecha O sea hay gente Tan equipada Ya De verdad Hay gente tan equipada Bueno no pasa nada O sea tengo Día ahora mismo O sea con dos más Consigo Eh Conseguir Bueno ya la tengo Para la espada Perfecto Así que venga Para comprarme también Eh Algo decente Vale No quiero morir Tontamente Así que venga Vamos por aquí Venga El gris Ha sido eliminado Perfecto Así que venga Me voy a chetar yo Un poquitín Porque tío Yo también merezco chetarme O sea no solo un acto Vale venga Perfecto Y perdonadme si estoy comentando En plan mal Y todas esas cositas Pero es que en plan Tío Hoy estoy con la cabeza mal Y bueno Tampoco quería dejaros sin vídeo Y todas esas cositas Así que perdonadme Si comento un poquitín mal Vale perfecto Tengo 10 manzanas de oro O sea yo creo que ahora mismo Estamos bastante bien Tengo eh Buena Se puede decir que buena espada Así que Venga vamos a intentar matar No se donde estará la peña Pero si se que están por aquí Vale El red Es el que está chetado ¿No? Si Vale Nos comemos una manzana Vale No se si me habrá visto Y no se si estará por aquí Obviamente No no estará Vale Entonces ¿Dónde está? Ah vale Ostras chaval Como va ese No 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 Ni de coña Lol ¿Cómo va ese? Vale Me va Me va a intentar matar O sea ¿Cómo va ese ya? Voy a intentar Irme para el medio Vale Venga Prefisto Antes de morir Vale Venga Prefisto Eh Que casi me caigo Si si venga Compañero Eh Casi me tira Casi me tira Casi me tira Casi me Uy Casi lo mato Tío Bueno no pasa nada Tío Estamos bastante bien Vamos bastante bien Así que no me preocupa mucho Dios Espero que no venga a matarme Vale Venga Perfecto Vamos a comprar una espada Vale Perfecto Vamos a comprar unos bloques Que es lo que necesitamos ahora mismo Tío Madre mía Como va ese de chitado Es que iba Lo habéis visto ¿No? O sea Como iba Madre mía Como va la peña Aquí de equipada Vale Venga Perfecto Más bloques Por aquí Vale Comida O sea Un pico y comida Pico Comida Yo creo que con esto Ya es suficiente Entonces lo que vamos a hacer Es irnos Para ver si puedo construir Para el medio Sin morir Vale Perfecto Y perdonad Si muero muchas veces Etcétera Pero bueno Ya sabéis que soy muy manco Y que bueno Lo intento hacer lo mejor posible Vale Tengo que comprar mi manzana de oro Si no quiero morir Vale Venga Perfecto Vamos a coger por aquí diamante Diez Perfecto Vamos a coger también oro Necesitamos equiparnos ahora a tope Así que voy a intentar equiparme con lo que pueda Vale Eh Toma No, no, no LOL What O sea Ese lleva hacks Ese lleva hacks Hombre Entender que O sea Se ha tenido que caer O sea Le he pegado Se ha tenido que caer Madre mía Los generadores han sido mejorados Vale Perfecto Vale Pues si me dan cositas mejores Hostia Que ya han dado hasta el diamante Vale Perfecto Vamos a comprarnos Una espada decente Vale Perfecto Vamos a comprarnos Manzana Tengo armadura Si Vale Perfecto Hostia Tío Pues ahora Nos podemos chetar Muchísimo O sea Vale Es que ya tengo para la armadura Vale 23 5 diamantes 32 Vale Es que me puedo equipar Ya con item Incluido Vale Venga Perfecto Vale Vamos a equiparnos Con lo que tengamos Por ahora Si es que Me la puedo hacer Vale 5 Y esto Vale Venga Perfecto Nos equipamos Esto Eh Que más puedo comprar Bueno Pues nada Vamos a intentar equiparnos Con diamantes Porque es que Este chaval Va full Es que va full Vale Necesito un pico decente Bueno Así que vamos a comprarnos Este Vale Necesito también Más manzana O sea Manzana Si Manzana Necesitamos manzana Que la vamos a comprar En un momentito Necesitamos bloques Que la compramos También En un momentito Vale Venga Perfecto 19 O sea Es que ahora es momento De campear Tío Esto es la primera vez Que lo veo en Insightcraft O sea No se cuando lo habrán puesto Pero es la primera vez Necesito comida O sea Que vamos a comprar comida Vale Más bloques Que lo necesito Bloques Perfecto Madre mía Que chetada Padre Nos vamos a pegar Vale 30 Perfecto Pues nada Vamos a comprar Ya la armadura De diamantes 23 Me sobran 7 Así que venga Perfecto El casco No me lo he comprado Vale Si 13 A ver que puedo comprarme Con 13 Es que me quiero comprar La armadura entera O sea 32 Si es que no Tampoco merece mucho la pena A ver Se puede mejorar 25 Vale Perfecto Lo mejoramos Creo que ha sido una locura Mejorarlo Pero yo creo que ahora mismo Es lo que nos merece la pena Vale O sea Vale Vamos a ver Aquí en plan A ver que puedo comprarme Bueno Manzana Eso está claro A ver Cuanto tengo 11 12 Venga Yo creo que me voy a comprar Un arco 12 diamantes Vale Este Vale Y lo que vamos a hacer Es comprarnos flechas Flechas necesito a tope Así que venga Nos la van a comprar Vale Perfecto Tengo 35 O sea Yo creo que puedo matar a alguien Con 35 flechas Así que venga Vamos a saltar Y venga Vamos a ver Dónde está el azul Que no sé dónde está El azul Que me ha matado Que he dicho que tiene hacks No sé si los tiene Vale Pero yo creo que sí Vale Venga Vamos por aquí Es que no sé dónde está No el azul No Era el rojo No Sí El azul El azul tiene huevo Así que vamos a ir a por él Venga Vamos Tío Ahora para que me tiren Vale Venga Perfecto Construimos Venga Perfecto No Lanzamos Es que no sé Vale Si tiene Tiene lo que sea Vale Lo que vamos a hacer Es construir Espero que no tenga flechas Por favor Que no tenga flechas Vale Me ha visto A ver Cómo lo hago yo O sea Es que Esto me está Me está molestando muchísimo Venga Crack No Tío Vale Se ha caído Perfecto Vale Perfecto Vale Vamos a subir Un poquitín Lol Como puede pegarme Vale Se ha vuelto a caer Perfecto O sea Vamos a intentar destruirle el huevo Como sea Mira Es que lo mato de una flecha Lo puedo matar de una flecha Vale Vale Lo mato Vale Perfecto Perfecto Que lo he matado Venga Perfecto Venga Vamos a ir a destruirle el huevo Ya Porque es que no merece más la pena O sea Chaval Si te puedo Te hago la ruina Mira Mira Te hago así Vale Perfecto Ah Que tiene osidiana Que guay Vale Tío No me toques la moral O sea Vale Lo que vamos a hacer es esto Que vas a seguir tocándome la moral Vale Gracias Vale Vamos a quitar este también Vale Venga Perfecto Aquí hay que tarte un poquitín Tío Que pesado el chaval Vale Vale Ya viene Vale Venga Perfecto Si si Ahora Ahora no viene No Ahora te vas Ahora vas a morir Crack Ahora vas a morir O sea Me ha estado dando por culo Hasta que eso Vale Si si Venga No no Vas a morir Crack O sea Mira como ahora huye Tío Es que yo flipo con la gente O sea Te viene a atacarte Como si nada Vale Muy bien Hasta ahí llegamos todos Porque todos hemos atacado alguna vez Pero es que se va a morir O sea Me ha tocado mucho la moral Lo siento No está O sea O no lo veo yo O está muerto Vale Venga Lo que vamos a hacer es bajar de aquí Es que no sé dónde está Vale No sé si cruzar al medio Vale Venga Vamos por aquí Vale Estará tío Esto está reshifteando O algo O se ha ido a otra isla Tío Madre mía De verdad Está cambiando O sea Obviamente está cambiando Vale Vámonos para el medio Aquí el problema Que tenemos Es que como nos den o algo La hemos cagado Vale O sea Yo todavía tengo huevo O sea Que no me preocupa mi huevo No estará la pena Tío Y el problema de jugar En plan En pantalas chicas Es que no ve Vale Ya lo he visto Vale Te he visto Crack Ha ido a por mi huevo Ha ido a por mi huevo Vale No, no Casi, casi, casi Chaval Me puede destruir huevo Sí, sí Vale No, por favor Vale, perfecto Venga, vamos a construirlo Un momentito Que mi huevo ha sido destruido Qué cabrón, tío O sea Qué capullo, tío Bueno, sí, es normal Yo también se lo destruyo Pero bueno A ver cuántos diamantes tengo ya 21, ¿no? Vale, venga, ven Crack Ahora Vas a venir Y me lo vas a decir A la cara Ahí está Vale, sí, sí Venga Vale, se ha tirado Perfecto Uno menos O sea, venga Perfecto Hasta luego Mari Carmen Vale, venga Perfecto Tenemos aquí cositas Bueno, ya el huevo Si me preocupa, obviamente Así que venga Vamos a comprarnos Armaduras Porque no Vale Se he gilipado ya, de verdad O sea, me he comprado Algo que ya tenía Vale El equipo es rojo Y el verde No sé dónde están Necesito Bueno, manzanas de oro Para qué Lo que sí necesito Son flechas Vale, así que Vamos a ir a por el equipo green Y a por el equipo rojo Que no sé dónde están, tío No lo he visto Y mira que me he movido Por todo el mapa Así que, a ver Vamos a buscar al equipo verde Que está por aquí De hecho, si está en su isla, ¿no? Ay, mierda Tenía que haber comprado lo que Vale, vamos a comprar en esta isla Venga, perfecto No sé cuánto va a durar esta partida Pero si dura mucho Lo siento, de verdad Venga, perfecto Que luego me pedís que dure Los vídeos más largos O sea Lo intento, ¿vale? Pero no siempre puedo Vale, perfecto Lo que vamos a hacer Es comprarnos bloques Y lo que también voy a hacer Es comprarnos flechas Porque las flechas Las necesitamos muchísimo Así que, venga Perfecto Compramos flechas Y también lo que vamos a hacer Es comprarnos bloques Que los bloques Son súper importantes Vale, no sé si comprar Vale, esto Me voy a comprar de esto Me interesa ahora mismo Más esto que lo otro ¿Por qué? Porque si me tengo que tapar Para que el chaval no me mate Esto me viene de lujo Vale, lo que voy a intentar Es matarlo Porque obviamente tiene flechas Vale Vale Una Dos Mira como no te escondes Crack Vale Que tengo buen Tengo buena, eh Puntería, eh Que te puedo fallar alguna Pero no te la fallo toda Vale Mira como ya se esconde Vale A ver si sale Vale Vale Venga, perfecto Pues nada No va a venir Este no va a venir Porque es un camperí O sea, perfecto Venga, vamos a ir para arriba Vale, venga Perfecto No Casi O sea, tengo que ir con una nudge Con este tengo que ir con una nudge Porque si no La llevo clara O sea, que voy a usar O sea, voy a conseguir Más diamantes Si es que si este va a campear El rojo ya ni te cuento Vale, no te preocupes Voy a conseguir una nudge A no ser que la tenga también 30 ¿Cuánto cuesta la nudge? Por cierto Si voy a estar consiguiendo aquí Vale, 32 Uh, pues ya está Ya tengo una nudge Vale, perfecto Pues nada Compramos una nudge Me la pongo por aquí Eh, de hecho Voy a comprar más bloques Que lo necesitamos Vale, porque este no nos va a dejar ir Vale, perfecto Vamos a comprar estos Vale Espero que no me lo haya visto Ah, vale Mira, a ver si lo puedo dar por aquí Vale ¿Cómo lo hago yo? Vale Vamos a hacerlo así De esta manera Vale No sé si me entendéis ¿Vale? O sea, me da igual que me dispare Pero por lo menos tengo esto Vale En serio Vamos a mejorar los generadores Sí, sí Crack ¡Qué pesado! Venga Venga Tío, es que no puede ser Que te estoy dando todas Venga Mira como ahora te escondes Tu gema ha sido actualizada Vale, perfecto Gracias En serio Crack O lo que voy a hacer Es no tirarle flechas Porque así No las puede guardar Vale Venga, perfecto Vamos a construir Tío, perdonarme En serio Por esto Es que No es mi culpa ¿Sabéis? Lo peor de todo Es que no es mi culpa Que es culpa de este Por campear Vale Es que me da igual Que me dé El problema es que El vídeo se va a hacer eterno Por culpa de este Lo que pasa es que Como tengo la fibra Pues se me sube nada ¡Buah! El red ha sido eliminado Perfecto Y este también va a ser eliminado Tío Está muy pesado Mira Yo por lo menos No estoy campeando O sea Yo por lo menos Me estoy acercando a subirlo O sea que Tan campeón no seré Vale Vale Venga Perfecto Se lo voy a decir Él es un campero O sea Que no tenga yo huevo Y que En serio Esté jugando De esta manera Venga Vale A ver si lo puedo matar A ver si lo puedo matar Mira cómo se esconde ahora Tío Es que me jode muchísimo O sea Es que me jode muchísimo Que no tenga huevo O sea Vaya El doble menos equipado que él Y me esté cambiando De esta manera Venga Una Dos Tres Cuatro Cinco Vale Esta nada de vida Seis Siete Venga Y se esconde tío Es que tiene Venga si te puedo dar de aquí Vale Mientras regenera vida Corre 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 Oye Tengo el ship Vale Si Que te crees que me va a tirar Crack Vale Esa me ha dolido Vale Voy a comer manzanas de oro Que a ver si me va a matar Por la tontería No Y me tira Uff Casi Vale Eso por hacer tonto Vale Esto no me puede Vale Lo que vamos a hacer Es esto Tío Es que es un campero Tío Vale Vale Venga Vale Venga Perfecto Vale Esta no Esta me la puede liar Por aquí Ahora No se como hacerlo Chavales No se como hacerlo Osea Está cambiando Vale A ver si tengo bloque Hostia Es que no tengo ya Ni bloque A ver si puedo Hacer esto Bu Ya está Con esto ya soy feliz A ver Tampoco que me coja El tranquillo Vale Vale Venga Baja Vale Perfecto Si si Venga Intenta matarme Todo lo que tu quieras Si es que puedes Puedes matarme Pero yo por lo menos No he quedado como un campero Como tu Yo Que campeón Mira Lo que voy a hacer Es esto Lo voy a atacar Vale Venga Perfecto No Es que va a intentar Venir a por mi ¿No? Vale Vale Venga Perfecto Para abajo No se si lo he tirado Pero es mi hora Es mi hora Ahora o nunca Vale Vale Venga Perfecto Me comí la noche ¿No? Pero ¿Qué hace poniéndose aquí? Que no suba Vale Vale Venga Perfecto Vamos a intentar Destruirlo Tío En serio Ha puesto Tanto auxiliana Vale Vale Venga Vamos a intentar Destruirlo Poco a poco Da igual Da igual Que venga 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 Muerto Vale Vale Venga Vamos a destruirlo Si hubiera Bombos Por lo menos Aquí Pues lo Lo mataría Pero es que No lo hay Vale Venga Vamos a intentar Destruirlo Vale Venga Vamos a destruir Este también Ya viene Para arriba Da igual Que venga Para arriba O sea Tengo la noche Vale Lo que vamos a hacer Es esto Venga Vale Venga Perfecto Ya tiene que estar aquí O sea Ya tiene que estar aquí El huevo Vale A no ser que me quieras Campear Vale Venga Crack No, 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 no Ahora vienes Ahora vienes Vale Me la va a intentar Ah, pues no No me la va a intentar liar Venga O sea Ahora vienes Venga Venga Ahora No, no, no Tío Ahora vienes Venga Muerto Así que chicos Primera victoria Y ya os dejamos por aquí el vídeo Así que ahora hago la intro O sea, la outro Que diga Y ahora nos vemos Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Ese vídeo Que le denle comentario Y favorito Y perdonad por esos 25 minutos De chapa que os he soltado Pero bueno No pasa nada Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en los siguientes Chau, chau Chau Chau